Si tenés entre 18 y 31 años, podés formar parte de la Policía de Santa Fe. Te ofrecemos integrarte al escalafón servicios, subescalafón, servicios especializados en mantenimiento. Para este, estamos buscando electricistas, mecánicos, técnicos en refrigeración, casistas, lomeros. Todos con título habilitante y matrícula. Tus actividades laborales se desarrollarán mayoritariamente a las unidades regionales o a nuestro instituto. Para lo cual, te quedas.